¿Qué es el básquetbol? El voleibol, estamos muy contentos con el voleibol. Ahora en septiembre nos vamos a Brasil, a un campeonato en Brasil. Está re lindo también. ¿Y una actividad que hagas de gimnasia artística puede ser? Sí, gimnasia también. Muy linda también. Bueno, ¿y estás contenta de practicar básquetbol, de juntarse con tus amiguitas de jugar? Sí, se armó un re lindo grupo entre todas. Los conocemos y siempre en las prácticas estamos todas juntas. ¿Liceo o escuela? Escuela, sexto. ¿Cómo te va? Re bien. ¿Igual que en el básquetbol o mejor que en el básquetbol? Está muy... O sea, me va bien. Yo soy bien. Felicitaciones. Gracias. ¿Nombre? Florencia Riboy. ¿Cómo andás, Florencia? Bien. Un beso para toda mi familia. ¿Estás contenta de jugar básquetbol? Sí, lo juego desde hace ocho años y es un deporte que me encanta. ¿Qué les dice Mauricio? ¿Qué les pide Mauricio? Que cortemos y que la pasemos entre todo el equipo. Bueno, ustedes tratan de cumplir eso. Hoy ganaron, ¿están contentas porque ganaron este primer partido? Sí, porque como es el primer partido de la liga y lo ganamos, llegamos primero. Es lindo porque a veces van a Frayvento, viajan algún fin de semana. Sí, también viajamos a Frayvento y jugamos mucho también ahí. Contame, ¿escuela cómo te va? Bien. ¿Qué escuela estás? En la once. ¿Qué grado estás? En cuarto. ¿Cómo te va? Bien. ¿No se resongar mucho o no? No. ¿Estás tranquila? Bueno, tú bien. Sí. Sí, ajá. Bueno, felicitaciones. Bien. Gracias. A ver, vamos al nombre de la más chiquita que terminó un poquito llorando. ¿Cómo anda? ¿Cómo se llama usted? Macarena Aguirre. ¿Eh? Macarena Aguirre. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, bueno, más o menos porque me dolió el tiempo. ¿Qué le pasó? La de Nacional me fue a hacer un tampón y me pirulé el dedo. ¿Lloraste un poquito? Sí, un poco bastante. ¿Te gusta el básquetbol? Sí, me encanta. Es un deporte que lo empecé el año pasado y está bueno. Bueno, ¿y seguirás en el remero jugando básquetbol? Sí, obvio. ¿Venís a ver el básquetbol femenino de mayores? Sí, varias veces. Felicitaciones. Gracias. ¿Cómo va el nombre? Ana Quijano. ¿Cómo está, Ana? ¿Bien? ¿Contenta? Bien. ¿De qué juega la cancha? ¿De qué puesto la pone Mauricio? Eh... De Alera, no. De Alera, creo. De Alera. De Alera. ¿Te gusta correr la cancha? ¿Te gusta tirar al aro? ¿Qué te gusta hacer más? Las dos cosas. Bueno, ¿y de familia? ¿Venís de familia que les gusta el básquetbol? ¿O comenzaste a practicar el básquetbol? Eh... De familia, desde mi padre, mi abuela y mi bisabuelo. ¿Todo jugadores de básquetbol? Sí.